hola mis chismocitos como estan sean ustedes bienvenidos al nuevo vídeo drama de la comunidad hoy no este es el año de las separaciones señores este es el año de las separaciones y aunque esto ya era como que ya ya era anunciado o sea esto era un secreto a voces ya creo que este como yo había traído vídeos al respecto sobre la presunta separación entre quita nieto y santi y que no tiene muchos años de casados dos o tres años de casados no recuerdo muy bien pero bueno ya se venía especulando desde hace mucho tiempo de que ellos estaban separados no que si ella no llevaba el anillo pero ver si después que él también dejó el anillo etcétera etcétera y fueron dejando como pistitas por aquí y por allá que él subiendo estos vídeos motivacionales ella haciendo vídeos de cómo estaba iniciando como que una nueva vida una nueva casa un nuevo departamento o algo así también hubo un rumor bastante fuerte de que ella había lo había engañado a él salieron unas fotos de ella de la mano con alguien en no me acuerdo en qué país andaba etcétera 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 pero hoy justamente hoy sí hoy 27 de diciembre y no es 28 no es el día de los inocentes no hoy 27 de diciembre ellos deciden romper el silencio con un vídeo corto preciso derecha a la flecha que estaba sumamente bien estructurado se ve que es lo que yo percibo y puedo estar equivocada que está guionizado y todo esto vamos a poner el vídeo hola chicos cómo están queremos contarles que hemos tomado la decisión de tomar caminos separados desde hace ya más de siete meses hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes los motivos de tomar esta decisión nos los queremos reservar para nuestra intimidad por nuestra tranquilidad por nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad lo queremos mantener así y esperamos que ustedes lo puedan respetar con todo el amor simplemente para aclarar algunas especulaciones que se han presentado la decisión no se tomó debido a terceras personas los amamos mucho y les damos de corazón las gracias por habernos acompañado juntos hasta aquí esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente les deseamos un feliz año un besito chao chao y bueno ahí ustedes escucharon el vídeo que como le digo es bastante cortito algo que me llamó la atención es que tanto en la cuenta de Kika como en la de Santi están desactivados los comentarios los cuales se me hace muy inteligente de su parte como quien dice esto es lo último y no queremos escuchar porque vienen las personas a pues no siempre los van a tomar como que de la mejor manera y otros que le echan la culpa a Kika y otros que le van a echar la culpa a Kika y otros que le van a echar la culpa a Kika y otros que le van a echar la culpa a Kika y los que le van a entonces creo que fue una manera muy saludable de anunciar su separación cortando y limitando los comentarios de ambas publicaciones porque este vídeo se compartió tanto en el de él como en el de ella no algo que me gusta y que dejan claro en este vídeo es que no es por terceras personas o sea no hubo infidelidad simplemente pues que ya o sea es que saben que es bastante fuerte no porque ay no es que se veían una pareja tan sólida eh no sé o sea estoy déjenme tomar mi cafecito que por cierto donde está en una cafetera y la niña está feliz con su cafetera qué año para ser tan fuerte en cuanto a separaciones eh sé que se me van a escapar mucho pero tenemos a Shakiri Piqué tenemos a a MK con Mane tenemos a este creo que Eva de Metal también siguió este año también vimos este como es eh hay Katie Angel TV con su ex pareja tenemos a Fernanda Blas con Whatever Tomorrow y etcétera 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 y le digo se me pueden estar escapando muchísimas parejas qué año para tan pesado en cuanto a separaciones no Dios mío y ahí es cuando uno dice si Dios mientras yo siempre digo mientras ellos sigan juntos yo creé en el amor y ahora simplemente mientras yo siga con mi mango manager pues voy a seguir creyendo en el amor porque veo que pues hay muchas separaciones pero siento que lo están manejando bien desde aquí este punto de vista chismoso siento que lo vienen los como quiera lo manejaron bien han sido siete meses donde han rodado muchas especulaciones que eso si no lo comprendo porque no salieron a hablar desde antes y dejaron que la gente especule y etcétera etcétera aunque lo entiendo porque no es que uno habla cuando ustedes deseen o cuando yo quiero sino cuando se sientan preparados y cuando ya puedan hablar desde una perspectiva más sana más saludable sin echar sapo y culebras por ahí no entonces siento que por ese lado pues entiendo que haya sido que se haya dado de esta forma las cosas porque pues vienen desde un punto como que más maduro y que haya respeto sobre todo no inclusive cuando ya se acaba el amor de pareja que haya este amor como persona no que tengan el respeto por todo lo vivido por todo lo que compartieron por todo lo que pasaron y terminen una relación de la forma más sana ojalá muchos pero muchos aprendiéramos de separaciones como esta que hablan cuando los dos están preparados que no empiecen a lanzarse sus trapitos sucios porque termina haciéndose una guerra sin cuartel ojalá todos aprendiéramos y le digo todo porque en su momento fui joven y manejé mis separaciones de la manera más inmadura posible etcétera etcétera pero ojalá todos aprendiéramos justamente de cómo ellos están manejando esta separación desde el punto más maduro y más saludable para los dos y que haya ese respeto aún después de la separación ahora aquí se van a venir un montón de especulaciones un montón de vídeo un montón de cosas y creo que viendo cómo están manejando las cosas ellos van a ser oídos sordos de toda esa situación y van pues allá pues que hablen no que vamos a hacer hicimos nuestra relación pública nuestra separación está siendo pública ahora puede aguantar las consecuencias de todo esto y así pero hubiese querido que dejen los comentarios activados para poder leerles algunos cuantos de lo que ustedes piensan así pero bueno vamos a leerlos aquí abajo que ustedes piensan de esta separación los motivos creo que está de más especular solamente es algo que ellos sabrán pero que ustedes piensan no sé no sé ya ni qué preguntar más que dios mío que 2023 ya acaba te déjate de sorprender y deja que me sorprende el 2024 pero que sea para bien en fin los mejores deseos para Kiki y Santi los dos merecen ser sumamente felices seguir con su vida encontrar como que es un norte y pues ahora simplemente seguirlos apoyando quienes los apoyan como los apoyaron juntos ahora que los apoyen separados y el hacer la forma como lo están haciendo hace que la gente no coja bandos simplemente se separaron y ya está y sigámoslos a los dos y se acabó a mí me gusta mucho el contenido de Santi el de Kika no tanto y así pero bueno ya está confirmado lo que ya todo el mundo sabe qué año pero bueno opiniones como siempre con respeto aquí debajito por lo pronto si les gustó este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y a esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos